Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas, mañanas. Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues estoy aquí para haceros un nuevo videíto. Y empezamos con uno muy importante que me han mandado de la campaña de esta gente TRND. La campaña en la que me han elegido para probar estos productos. La mascarilla peel-off antipuntos negros, el gel esfoliante intensives 3 en 1 carbón y la tira antipuntos negros. Hoy lo voy a enseñar. A mí me va a venir muy bien porque tengo, por esta zona y por esta del pelo, tengo cantidad de puntos negros. Este sería el primero. No lo he probado todavía. Esta noche lo probaré. Puratip 3.1 O sea, de una manera visiblemente, incluso, y ayudar a su reaperticida. Tiene tres propiedades. La primera es gel purificante con ácido serixtral y cílico. Me pica el ojo. Es esfoliante y es máscara. En apenas cinco minutos absorbe el exceso de sebo. Y también contiene en particular esfoliantes. Y también contiene ácido serixtilico. Limpia y purifica. Yo había probado todos los geles de Garnier. Lo he probado. Y este me da la pinta que va a ser bueno para mi tema hormonal. Mi tema aneico. Que está aquí. Que no puedo con nada, la verdad. Usé la máscara de fototerapia. Ahora que ve. Esto es una de las tres cositas. Después está esto, que es una macarilla pilof. Antiporos negros. Poros negros sobre la zona T. Puedes ponértela como tú quieras, pero aquí te dice cómo te la tienes que poner. Y te dice, lava bien tu cara y sécala suavemente. Aplica una generosa cantidad en la zona T. Nariz, frente, mentón. Cuando esté completamente seca, de 20 a 30 minutos, la despegáis. Fíjate en la impureza que se han quedado las mascarillas y ya no están en tus poros. Úsalo dos veces por semana para convertirlo en puntos negros y brillos. Precauciones en caso de molestia, espaciar las aplicaciones, evite el contacto entre ojo y labio. Vamos, entre mucosidad, entre... Estoy nerviosa. Pues sí, la voy a probar y me voy a dar muy buena pinta. Porque yo, el problema de estas mascarillas que son muy escandalosas para echártelas, te la echas y te llenas de negro hasta el nombre. Pero viniendo de Garnier no espero decepcionarme. La verdad es que espero que sea fácil de quitarla y de aplicarla sobre todo en esta zonita. Que tengo mucho, mucha grasa acumulada y muchos puntos negros. Os voy a ir diciendo ya mismo, porque me están gustando las tres cosas. Y por último, nos traía lo que es la tira de carbón para los puntos negros para la nariz. Esto ni la he dado abierto y a mí me llama la curiosidad. La abro con vosotros. Perdonadme. Está escondido. Perdonadme. Está escondido. Mira. No la voy a usar porque no la voy a usar el mismo entonces. Estoy muy maquillada. Es así, ¿vale? Es la típica que le quitas la parte de arriba o tendrás que darle con un poquito, no sé. ¿Cómo va? Yo digo que las tres cosas las voy a probar. Por lo menos el limpiador y el de puntos negros lo voy a probar esta noche. Me parece genial, la verdad. Y lo voy a probar y os voy contando, ¿vale? Que nada, que ha sido un pequeño videíto para contaros sobre este encargo que me han mandado de TRN de Paraganier. Ahora hay que subirlo a no sé cuántos sitios. Yo me buscaré la vida y lo haré. Que nada, chicos, que un besazo muy grande. Que nos vamos viendo mejor más adelante. Y poquito a poco. Poquito a poco sobre todo. A lo mejor me veis ahora porque tengo más vídeos que hacer. Sacar fotos de esto. En fin. ¿Vale? Suscribiros si os ha gustado el vídeo. Hago vídeos mejores y estoy más tranquilita. Suscribiros con campanita. Darme un me gusta. La luz que me he comprado. Esto es una maravilla. Te ve hasta el último porjo. Y sobre todo, quedaros en esta casa. En el canal de Rocío Su Secretillo. Seáis bienvenidos. Chao.